Grisel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Cuidado ahí adelante. Mira a la gente. Ay, el cariño de la gente. Pues son los máximos. ¿Cómo están? Estaba cerca del beso de Ronico y Eloisa. Este, nada, nada, todo bien. No tengo opinión al respecto. La gente está indignada. Te cuento por el Facebook, le dicen que es una mala amiga, que es una mala persona, que cómo te va a hacer eso. Lo tanto que se dice que es tu amiga en la batidora. Mira, este, yo respeto mucho a mis colegas, el trabajo, ambos son. Y yo, me parece, parte del respeto que yo hable de ellos, hable de su vida, de sus cosas. Entonces, yo prefiero mantenerme al margen de eso. Todos tenemos trabajos y producciones diferentes y órdenes diferentes y yo respeto mucho eso. ¿De tu punto de vista, cómo lo ves eso? ¿Cree que es correcto lo que ha hecho Ronico? Mira, yo no, 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 Ronico es libre de hacer lo que él quiera. Ambos lo somos, este, no juzgo a nadie ni lo que dice Eloisa, a nadie porque las personas todas somos diferentes y no podemos esperar que sean como uno, no debemos juzgarlas. Todos venimos de criaciones diferentes, valores diferentes, cosas diferentes, así que, nada. ¿Nunca te ha comunicado algo Eloisa, algo que sienta, algo por Ronico, que le guste? Como te digo, son mis colegas, ambos los respeto mucho y prefiero no hablar de la vida de ellos. No me parece ético. Y para la gente que te apoya y que te dice que no debería tener tu amistad, Eloisa. De la gente siempre lo voy a agradecer, todo de la presa y como te digo, cada persona hace lo que ve correcto en su vida y la gente también es libre de opinar. Yo no opino nada. Gracias. Yo no te he dicho nada. No te he dicho nada, mi hijo, porfa, ¿ya? No te he dicho nada, Eloisa. Gracias, gracias. No tengo nada más que decir nada. Vídeos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Vídeos Bolivia, el canal de noticias y vídeos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.